Música Dígame desde lo que sea, de guantinota Yo ya te quiero tener un ratito a solas Y hacerme gozar, siempre en mi redal Con esa carita y ese cuerpo angelical Baby vente ya, te quiero bailar Y después besarte si es que me lo autorizas Después de mi pereza no sé loca Sé que tú quieres también, sola te provoca Oh, si no a mirar, no hay que atrapar No me haría dar ya, pero ya no me voy a hablar Sabes lo que va, cuando te miras Menos sentimientos porque yo no te miras Y después de mi pereza no te miras Y después de mi pereza no te miras